Jorge Martín Orcaizaguirre, n. 1926, conocido como Virulazo, y Elvira Santamaría, n. 1929, se conocieron de chicos y fueron novios en la década de 1940, siendo Virulazo el primer novio de Elvira. Pero luego de romper la relación dejaron de verse hasta 1959. Cuando se reencontraron casualmente, enseguida formaron pareja de baile y de vida. Casándose, un día yo andaba arriba de un caballo allá por la tablada y en eso veo pasar un colectivo con... Elvira adentro. Le hice señas para que bajara. Pero nada. Entonces fui galopando detrás del colectivo y al final se bajó porque si no la seguía hasta su casa. Conversamos y aquí estamos. En la década de 1960, con el ascenso del rock, el tango dejó de ser un género masivo y bailado por los jóvenes. La época dura de los años 60 cuando los programas de rock en televisión nos hicieron pasar un... Hambre terrible. Bailábamos por unas monedas. Aguantamos solo Juan Carlos Copes y yo. La bohemia es linda pero te cagas de hambre. A comienzo de los 80 decido abandonar el baile. Virulazo y Elvira entonces se dedicaron al juego clandestino. La quiniela. Cuando fueron contactados en 1983 por Juan Carlos Copes para convocarlos a realizar una prueba para un espectáculo de tango que Claudio Segovia y Héctor Orecholi pretendían estrenar en París. Tango argentino. Para entonces Virulazo pesaba 126 kilos. Tenía 57 años. Cinco hijos y seis nietos. El propio Segovia cuando lo vio llegar, miró a Copes con incredulidad. Copes simplemente le dijo, miralos bailar. Fue todo lo que dije. Cuando Virula arrancó su baile. Claudio no podía creer lo que veía. Que semejante hombre pareciera flotar. No pisaba el suelo y Elvira hacía firuletes a su alrededor. Eran como Brutus y Olivia. Algo diferente. Como quería Claudio. Así quedaron incorporados Virulazo y Elvira. Años después, Claudio Segovia decía de la pareja. La ferocidad con que se entregaba. La unión de belleza y fuerza que lograba con Elvira. Quedó en la mente de todos los que lo hayan visto. Tango argentino resultó ser un éxito mundial. Además de impulsar el renacimiento del tango en todas partes. Virulazo y Elvira participaron de todas las presentaciones y se convirtieron en celebridades mundiales. En 1985 presentaron el espectáculo en Broadway. Resultando todos los bailarines nominados a los premios Tony. Por la mejor coreografía. Con lo que gané en las últimas giras me compré tres casas. Un camión y dos autos. Para mis hijos. Ahora salgo algunas veces más. Junto unos dólares y... Chao. Me retiro. Cada gira son cinco o seis meses y para eso un sufrimiento. Es como estar encanutado. En Alcatraz. Sufro lo peor que le puede pasar a un hombre. Estar solo en la muchedumbre. En Japón me paraba en una esquina y me rodeaban doscientos millones de ponjas. Y no entendía un carajo lo que decían. Entraba en un restaurante. Pedía un chorizo y me lo traían con miel. Una cosa de locos. Se morfan el pescado crudo como los indios. Déjame de joder. Nunca comí tanto pollo y tallarines como en Japón. Hay gente a la que le llamará la atención. Pero a mí no. A mí me atrae un buen vino. Un asado con los amigos. Los gilgueritos que tengo en el fondo de mi casa. Virulazo falleció en 1990. A los sesenta y tres años. Debido a un cáncer de pulmón causado por el hábito de fumar. Su compañera. Elvira. Fallecería en 1999. 1999.